18 duetos y seis composiciones de todo el país estarán presentes en el Festival Nacional de la Música Colombiana Príncipes de la Canción que se realizará en Ibagué, donde el valle tendrá participación con tres agrupaciones, Recordar es Vivir, Cafecito y Caña y Piel de Ciruela. Desde el 17 de marzo y durante siete días, preservar las raíces folclóricas colombianas en todos sus ritmos será el objetivo a cumplir, pues con este evento se llegan a 20 años de realización. Este concurso también será propicio para reconocer y resaltar la labor de grandes artistas que con el pasar del tiempo siguen trabajando y aportándole a la música del país nacional e internacionalmente, como el vallecaucano Lucho Vergara, quien además de compositor es luthier de instrumentos de cuerda. También se exaltará la labor de Eduardo Cabas de la Espriella al ser director artístico y musical y finalmente a Jorge Oñate. Bambú, copasillos, torbellino y tiple serán las melodías que propios y turistas disfrutarán en la capital americana de la música.